Hola a todos, soy Patrick y como he leído por ahí, soy el maricón asqueroso que le metió boca al dios Cruz en contra de su voluntad, o por el que se dejó besar porque iba borracho, como también he leído por ahí, o con el que se lió por una apuesta. Vamos, que soy yo el que tuvo la culpa de todo y Cruz de nada, porque Cruz no es gay, fui yo el que fue a su caza. ¿Y aparte salgo con su hijo? Bueno, salía porque ya no tengo ni idea, la verdad. El caso es que Cruz iba bastante bebido y yo que también iba fino, pues imagínate una leyenda como Cruz, a quien no le pone, ¿no? Así que me aproveché y le comí la boca. Fue todo culpa mía. Así que os pido que por favor dejéis en paz a Cruz y no lo tachéis de lo que no es. ¿La culpa es mía y solo mía? Sí, lo decía yo. Cualquier cosa aquí me tenéis. Claro. Cargad vuestro audio contra mí, no contra él. ¿Por qué?